¡Hola Aventureros! Hoy nos vamos a Hatunmachay. Comenzamos la travesía desde Rakrachaca, Akia. Llegamos a Conococha y contemplamos desde el carro la belleza de la laguna del mismo nombre. Ahí aprovechamos para realizar algunas compras para el viaje. Bocaditos, golosinas, bebidas. Hatunmachay se encuentra a 30 minutos al norte de Conococha, tomando el desvío a Pampas Chico, en la provincia de Arrecuay. Es una carretera sin asfalto, pero bien afirmado, gracias al mantenimiento que le brindan. Durante la ruta, se puede observar animales propias de la puna, y un paisaje que ya va llamando nuestra atención y nos va avisando que el viaje se pondrá bueno. En la recepción, ya no habita nadie hoy en día. Se sabía que el bosque de piedras estaba manejada por chilenos, gracias a la concesión que les otorgó el municipio de Pampas Chico. Al parecer, debido a la pandemia y como ya no hubo turismo, tuvieron que volver a su país. Hatunmachay, que traducido al español, significa cueva grande. Es un bosque de piedras sobre los 4200 metros sobre el nivel del mar, y presenta aproximadamente 200 hectáreas dentro de la cordillera negra, con rocas de origen volcánico de hasta 60 metros de altura. Dentro de algunas cuevas, presenciaremos petroglifos y pinturas rupestres. Vayamos a conocerlo. Seamos bienvenidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un lugar perfecto para la aventura extrema, donde es posible realizar trekking, escaladas en rocas y otras actividades, descrita por los expertos como una de las formaciones geológicas más impresionantes de la cordillera de los Andes, que fueron moldeados por las lluvias y los vientos altiplánicos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este majestuoso bosque de piedras es considerado el epicentro para los que desean realizar escalada en rocas en el Perú, y también para jornadas de turismo místico. Sin embargo, por sus increíbles paisajes y rodeado de biodiversidad y distintos animales endémicos de los Andes, cualquier persona puede viajar y deleitarse con lo que verá. ¡Suscríbete! 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 ¡Sugamos caminando, que el viaje cada vez se pone bueno! Bueno, recuerden que los residuos que podamos generar no los dejemos en el lugar, llevémonos en las mochilas, cuidemos y preservemos este bello lugar para que más turistas lo visiten y puedan disfrutarlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.